Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Quiero compartir contigo Esta enseñanza, este mensaje Que lo he llamado Las horas más oscuras En la historia De la Segunda Guerra Mundial Hubo un momento Donde Churchill Que era el primer ministro De Inglaterra o de Gran Bretaña En ese tiempo Él tuvo que tomar Una decisión muy importante en su vida Y poder Lograr con el mensaje Poder unir Unir al pueblo De Inglaterra De Gran Bretaña Y a través de su mensaje Dado que si no lograba Poder unir No solo al pueblo Sino poder unir también A todos Aquellos, cierto Que estaban Los lores Que estaban en aquel tiempo De la Cámara de Representantes Las autoridades, cierto De aquel país De aquella nación De aquel reino Y él De hecho hay una Hay una película Que se llama Las horas más oscuras Y él tuvo ese momento Tuvo esas horas Muy difíciles En su vida Y que Definitivamente Logró Logró Poder pasar La prueba Logró Pasar Ese día malo Logró pasar Esas horas Difíciles Esas horas Que son las más Oscuras Y yo te quiero Hablar de eso Esto es como Introducción solamente Ya no te quiero hablar De la Segunda Guerra Mundial Pero solo como Introducción Para ver como Hombres también En esta tierra Han pasado Por esas Horas Más oscuras No sé si tú has pasado Por o estás pasando Por alguna Hora O horas En plural Cierto Oscuras Más de alguno Me va a decir Llevo días Días Oscuros En mi vida Bueno Vamos a ver En el caso De Cristo Cómo Él vivió Aquellas horas Más oscuras De su vida En el momento Más difícil De su vida Nuestro Señor Jesucristo Que es nuestro Modelo a imitar Nuestro modelo A seguir En el momento Más difícil De su vida Las horas Más difíciles Del momento Que Él anuncia Su muerte Él anuncia Su muerte Camino a Jerusalén Se dirige Lo recibe Toda la multitud Con palmas En sus manos En el umpollino Entra a Jerusalén Y todo el mundo De aquel tiempo Lo aplaude Lo vitora Lo aclama Sin embargo Al pasar Las horas Él Por la tarde Ya Él Invita Sus Doce Discípulos Más importantes Los cuales Llamó También Apóstoles Y Él Los llama Y se reúne Con ellos Para cenar Una cena Que lindo No es la Santa cena Cierto No es la comunión Del pan y del vino Lo que hace Es una comida ¿A quién le gusta comer? Ah No sea hipócrita Hermano A todos nos gusta comer Cierto A todos nos gusta comer Nos gusta la comida Cierto Una sobre otra Pero a todos nos gusta Entonces Él en su momento En su momento Él Cena Tiene un tiempo De comunión Con sus Discípulos Y come Ahí tienen un tiempo Donde celebran La Pascua Se comen un Corderito Oh Que rico Pero en ese proceso Él vive Toda una experiencia Se levanta Aquí Él Cierto Unta el pan Aquel que lo iba a entregar Traicionar Él se va Y lo vende Cierto Por treinta piezas De plata Por treinta monedas De plata Y Y luego Jesús Cena con sus Con sus discípulos Ahí sí Lo hace A través de la comunión Pan y vino Y cena con ellos La La comunión La comunión Del pan y del vino Luego Luego le lava Los pies A sus discípulos Pedro no entendía Nada de lo que estaba Haciendo Cómo es posible Que el hijo De Dios La revelación Que le había dado El padre Ese apocalupto Que habla de la revelación Del padre de Cristo Y sucede que Él No entiende Cómo el hijo De Dios Toma un Lebrillo Toma Una toalla Y comienza A lavar los pies De todos los discípulos Y apóstoles Siendo que Esa tarea Era para El siervo De menor Nivel El último De la fila El de menor Rango Tenía La responsabilidad Cada vez Que alguien Llegaba A una casa Él tenía Que lavar Los pies Y secarlos Y Jesús Hace Esa acción Tan extraordinaria De humildad Wow Tremendo Y luego Él invita Invita a sus discípulos A los mismos apóstoles Los invita A orar A orar Y se va Al monte Getsemaní En ese monte Había un huerto Cierto El huerto De Getsemaní El monte De los olivos El huerto De Getsemaní Que es prensa De aceite Y nosotros Vemos ahí Como Como el señor Le dice A tres de ellos Pedro, Juan y Jacob Acompáñenme Un poco más adelante Unos metros Más adelante Del resto Pero necesito Que oren conmigo Que oren conmigo Yo De hecho Él les manifestó Él abrió su corazón Jesús le abrió su corazón A sus apóstoles Y les dijo Mi alma está Angustiada Hasta la muerte Es decir Había un tormento De parte de la muerte Como entidad espiritual Que lo estaba Oprimiendo No sé si alguno de ustedes Ha sentido La muerte Ha sentido La opresión De la muerte Que se va a morir No sé si hay alguien Que aquí lo ha Experimentado Bueno Imagínense Entonces Y que ocurre Jesús va Cierto Y Y él Ora más adelante Y cuando regresa Después de una hora Y ve A sus apóstoles A sus cercanos A sus compañeros De milicia Como los ve Durmiendo 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 Y Jesús le dice No habéis Los despierta Les toca Con el pie Cierto Le toca ahí Sus pies Y los despierta Y le dice Pero como No habéis podido Velar conmigo Orar conmigo Ni siquiera una hora Una hora Él va de nuevo Y regresa Después de una hora Y nuevamente Durmiendo Entonces Ahí les dice Velad Y orad Para que no Entréis en tentación Y ahí está La frase Que muchas veces Se ocupa Si Mi espíritu Está dispuesto Pero La carne es débil Entonces Jesús Les habla Y él ¿Por qué lo hace? Porque necesitaba De sus De sus amigos Necesitaba De sus apóstoles De sus cercanos Y qué ocurre Yo les voy a contar La historia Y ahí va a mostrar En los versículos Y todo Y qué ocurre Después Ocurre Como no encontró Apoyo Fue Abandonado Fue Cierto Abandonado Por sus discípulos Es decir En el momento Más difícil De su vida Él necesitaba La intercesión Que el mismo Le dice A Pedro A Simón Simón Le dice Satanás Te ha pedido Para zarandearte Como a trigo Pero yo he rogado Al Padre Para que tu fe No falte Una intercesión Para que la fe No falte Por lo tanto Si tú Estás pasando Un momento De prueba Tu obra Más oscura Yo te quiero decir Que la intercesión De otro La intercesión De los intercesores De los hermanos Que estamos acá De Cristo A favor De nuestras vidas Eso hace Que nuestra fe Sea fortalecida Y el umbral De la fe Porque hay un momento Donde ese umbral De la fe Va disminuyendo Por las pruebas Por las horas Oscuras Que vivimos Va disminuyendo Y cuando eso Disminuye Obviamente la fe Se ve atacada Y la fe Se ve disminuida Y nos falta La fe Para enfrentar La prueba Entonces Jesús necesitó A sus discípulos Y no estaban Con Él Que hace el Padre El Padre Lo que hace Es enviar Un ángel Para fortalecerlo Un sustituto Pero no era Lo que el Padre Quería El Padre Quería Que sus apóstoles Sus cercanos Sus amigos Aleluya Estuvieran Con Él En el momento De las horas Oscuras Y no Estuvieron ¿Te sientes Identificada? ¿Te sientes Identificado? ¿Cuántas veces Has estado En esa situación O hemos estado En esa situación? Todos Y hemos estado Muchas veces Solos En esa situación Y es porque No hemos aprendido La función De cuerpo Porque el día Que entendamos Lo que es El cuerpo De Cristo Eso no va A suceder Eso no va A suceder Porque vamos A estar orando Una palabra De fe Una llamada Telefónica Un mensaje De Whatsapp O de otro Telegram No sé Una llamada Una palabra Estoy contigo Estoy orando Por ti No sé Cuál es la prueba Que estés pasando Pero Dios Te sostiene Déjame orar Por ti Y el Señor El Padre Lo que hace Es enviar A un ángel Envía Un ángel Y lo fortalece Sus Gotas De sangre Dice Que eran Su sudor Como gotas De sangre Que caían A la tierra Su agonía Su aflicción A tal punto Que se vio Confrontado En un momento De debilidad Donde el Ora al Padre Imagínense La oración De Jesús Padre No quiero Pasar esta prueba No quiero El cáliz De la amargura De la muerte Si es posible Pasa de mi Esta prueba Y el En su amor No es otra Explicación Solo amor De Cristo Le dice Padre Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Porque el sabía Que la voluntad Del Padre Ya había sido Decretada Y el tenía Que venir A morir A dar su vida Por amor Pero lo necesitó Y no estuvieron Yo recuerdo Un momento Difícil Que pasaron Nuestros pastores Y toda su casa Su familia Sus hijos Pero partió Con el apóstol Me acuerdo Hace un poco Más de tres años Atrás Y donde A través De Bueno Una situación Cierto Un funeral Él se contagia Y Y nosotros Nos enteramos Como iglesia Como congregación Como liderazgo Que Ya estaba Con problemas De saturación Estaba Con problemas De respiración Tenía Bueno Lo llevaron A la clínica Y en ese momento Que llevaron A la clínica Nos informaron A los grupos De whatsapp Y me acuerdo Que el señor Junto a un grupo De hermanos Junto a mi esposa Me acuerdo a mi hermana Anita Cubillos Que estuvimos conversando Ahí con ella Dijimos Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo No podemos quedarnos Simplemente Y vamos a orar Y listo Porque muchas veces Decimos eso hermano Alguien nos pide oración Y decimos Ya yo voy a orar por ti Y después no oramos Porque se nos olvida Por eso lo mejor Déjame orar al tiro por ti O Anotarlo en los grupos De oración Bueno El punto es que Recuerdo que Fue un momento Muy difícil Y esa noche A él lo iban a dejar Internado Estaba muy Un poquito complicado Al final No lo dejaron Se fue a su casa Y ahí comenzó El proceso Pero muy 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 mal Para él Fue muy duro Muy difícil Y Obviamente Sus hijos La pastora Fue un momento Muy grave Muy grave Y nosotros Levantamos Hicimos una convocatoria Y nos levantamos A orar A interceder Tal como Jesús Nos enseñó Por Como lo hizo Con Simón Para que su fe No faltara En el momento De la prueba Y empezamos A interceder Hicimos una convocatoria Esto no es una queja Pero es una realidad Que pasó Tristemente No toda la congregación Se levantó En la oración Se sumó No todo el liderazgo Se sumó A esa búsqueda Partiendo de los pastores Ancianos Diácono Ayuda Líderes Todos Toda la iglesia No todos Fue un grupo pequeño Y de ahí nace Las 23 horas O la hora 23 De oración Que tenemos Hoy en día Lunes, miércoles Y viernes Y que en ese tiempo Era de lunes a domingo Estábamos orando En plena pandemia Por nuestros pastores Pero además Por todos Por todos Los que estaban Padeciendo Necesidades De diferentes Índoles Y recuerdo Que fue un tiempo Hermoso Un tiempo Glorioso De oración De intercesión De a poco Se empezaron A sumar más A sumar más Y por qué le digo esto Porque Jesús Lo vivió En el momento Que Él necesitaba A sus cercanos No estuvieron Y a todos Nos ha pasado Yo también He vivido eso Cuando he necesitado He estado solo Solo hermano Así que no es usted El único Sin embargo Dios me habló Junto a mi esposa Mis hijos Mi casa Con esta palabra En plena pandemia Un momento Muy difícil Todos vivimos Distintas situaciones Muy complejas En todo sentido Fue difícil Y en la salud Sobre todo En la economía Cierto Que afectó Para mucha gente Muchos hermanos Muy difícil Y ahí se levanta También el tema De misericordia Hicimos muchas cosas Ayudando a los emprendedores A los hermanos Por aquí Por allá Fue algo muy hermoso Pero A lo que voy Que en el momento De la dificultad Necesitamos ser iglesia Hermano No solo decirlo No solo decirlo Sino hacerlo No solo parecerlo Sino serlo Entonces Dios me habla Con esta palabra La cual Ha sido un rema Para mi Y por eso Que le doy La importancia A la cena del Señor A la santa cena La comunión Y dice Primera de Corintios 11.23 Pues yo Ah Para terminar un poco La secuencia Cierto Que ocurre después Jesús Cierto Es tomado Por Judas Lo vende Le da un beso Lo vende Lo llevan Y comienza La tortura Más grande No sé si Obviamente La historia De la humanidad La tortura Más grande Que ha vivido Una persona Lo que vivió Jesús Y luego Pedro Su discípulo Amado Su cercano Su apóstol Que pasó a ser Uno de los líderes Lo niega Hermanos Lo negó Lo negó Hermano Y lo abandonaron Todos No solo Pedro Todos los apóstoles Se fueron Todos cometieron Apostasía En su gran mayoría Y la intercesión Y la intercesión De Jesús Pudo contener La vida De Simón Simón Le dice No lo llama Pedro Sino Simón Simón Y lo contuvo Y él Luego de haber Cometido apostasía Gracias a Dios No fue Irreversible Que se pierde Sino que Regresa Y él Y él Restaura Restaura A los hermanos A sus apóstoles A sus amigos Los restaura Y él Se siente Arrepentido Y bueno Entonces El apóstol Pablo Dice en Corintios Pues yo Les transmito Lo que recibí Del Señor Del Señor Mismo La noche Que fue Traicionado El Señor Jesús Tomó Pan Si ustedes Siguen leyendo Después dice Que tomó Vino Entonces Fíjense Lo que dice Aquí la palabra Recibir Es la palabra En el griego Para el ambano Que habla De aprender De alguien Cuando el apóstol Pablo Está diciendo Yo recibí Del Señor Está diciendo Mi maestro Fue Jesucristo Resucitado Jesucristo En la resurrección Después de haber Resucitado Le enseña A Pablo Personalmente Él le enseña Y Pablo Aprende De Cristo Él recibe La enseñanza De Cristo Recibe La instrucción Apostólica Él recibe Cierto Todo lo que Cristo Le enseña Personalmente Una vez Resucitado Por eso Que él dice Lo mismo Que yo recibí Lo que yo aprendí Lo que fue Instruido Lo que recibí De mi maestro De mi Señor Eso mismo Yo les traslado A ustedes De la misma manera Como fui Como aprendí Se los traslado No le pongo Ni le quito Tal cual Y la palabra Traicionado Es paradidomi Paradidomi Obviamente Es una palabra Que significa Traicionado Engañado Está asociado A encarcelar O a exponer Entonces Fíjense acá Miren lo que Vivió Jesús En las horas Más oscuras De su vida Fue entregado Por sus amigos Fue traicionado Por sus cercanos Fue abandonado Por sus discípulos Fue decepcionado Fue decepcionado Por sus hermanos Fue negado Por sus apóstoles Fue atormentado Por el diablo Que el Señor Lo reprenda Fue oprimido Por la muerte Y fue torturado Por sus enemigos ¿Cuál es el rema De esta palabra? Yo no sé Si tú te encuentras En uno De esos puntos Que yo anoté ahí Si tú te sientes Identificado Identificado Con uno De esos puntos Si has recibido Si has sufrido En tu trabajo Algún vituperio Si has recibido Alguna Difamación O en el colegio O en la universidad O por tus familiares Por tus amigos O en la iglesia ¿Quién te quiere hablar hermanos? Entonces ¿Te has sentido Abandonado? ¿Quién se ha sentido Abandonado aquí? Abandonado a lo mejor Por alguien cercano Por un amigo Por un familiar Por un hermano ¿Se ha sentido Abandonado en el momento Que usted ha necesitado Una ayuda? ¿Ha necesitado ser Fortalecido? ¿Ha necesitado ser Restaurado? ¿Ha necesitado Una palabra Palabra de Dios Para fortalecerlo En ese momento? Aquí nadie es Mayor que Jesús Si Jesús Lo necesitó También nosotros Lo necesitamos ¿Quién no se ha sentido Cierto? ¿O entregado Por sus amigos De trabajo Compañeros de trabajo? ¿Quién se ha sentido Cierto? Decepcionado ¿Hay alguien Que se ha sentido Decepcionado? ¿Alguien que se siente O se ha sentido Atormentado Por el diablo? Tormento Con pensamientos Con palabras De gente Con angustias En el corazón O presiones ¿Quién se ha sentido Oprimido Por la muerte? Que ya no Puede más Esta situación Y lo que quiere Es Ha pensado En quitarse la vida ¿Quién se ha sentido Torturado? No en hechos Sino en palabras Por sus amigos No en el colegio El bullying Más de algunos De nosotros ¿Cierto? Por no decir Todos En la hora Más oscura De Jesús Necesitó De sus discípulos Y sus apóstoles Pero lo abandonaron Que triste hermano Esto lo hemos Hecho nosotros Muchas veces Hemos abandonado A nuestros hermanos A nuestros hijos A nuestros cónyuges A los ministros A los ministros Al liderazgo A la jefatura Inclusive A todo nivel En el momento Que ellos Nos han necesitado Los hemos abandonado Han quedado Solos En la hora Más oscura Se levantarán Los religiosos Escuchen Les dijo Subimos A Jerusalén Donde el hijo Del hombre Será traicionado Y entregado A los principales Sacerdotes Y a los maestros De la ley religiosa Lo condenarán A muerte Ese es el riesgo De los religiosos Ese es el riesgo De los maestros De la ley Cierto Que son duros Son legalistas Y otros Que se van Al otro extremo Son liberales Entonces Claramente Claramente La hora Más oscura Que podamos vivir Se van a levantar Falsos maestros Gente religiosa Que va a ir En contra De nuestras vidas No me dígame Pero Jesús lo vivió Lo vivieron Sus apóstoles Lo vivieron Sus discípulos Que la iglesia Fue perseguida Y nosotros Lo estamos viviendo Hermano De diferentes Maneras Pero lo vivimos En la hora Más oscura Habrán Burladores Y agresores Mateo 20 19 Y lo entregarán A los extranjeros Para que se burlen De él Lo golpeen Y lo crucifiquen Pero al tercer día Resucitará Eso es lo que dijo Jesús Lo van a entregar A los gentiles Gente Que no conoce A Dios Que está En contra De Dios Se van a burlar Es decir Va a haber Una manifestación En este tiempo En las horas Más oscuras De burladores Gente que se va A burlar Del evangelio Gente que se va A burlar De ti O de mí Y ya lo hemos Vivido En la hora Más oscura Serán rechazados Y acusados Hechos 3 13 Aquí Dice El apóstol Pedro El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios De nuestros Antepasados Ha colmado De honor A Jesús Su siervo A quien Por cierto Vosotros mismos Entregasteis A las autoridades Y rechazasteis Antepilato Cuando ya Este había Decidido Ponerle Libertad En el momento Hermanos En el momento La hora Más oscura Vendrá Y muchos Van a ser Rechazados Cuantos Hijos De Dios Son rechazados Desde las universidades Los derechos Cuantos Hijos De Dios En el trabajo Le dan Privilegio Al movimiento LGTBI Pero a los cristianos No se pueden Manifestar Son capaces De despedir Desvincular De una empresa A un cristiano Y no A una persona De ese movimiento Porque hace mal Su trabajo Esa es la realidad Que estamos viviendo En la hora Más oscura El dinero Será causa De traición Y preguntó ¿Cuánto me pagarán Por traicionar A Jesús? Y ellos le dijeron Treinta Piezas De plata El dinero El dinero El dinero Provoca Traición El dinero Provoca El amor Filarguria Que habla De retener El dinero Y no Soltar Y no dar Definitivamente Provoca Y eso Y eso Lo vivió Judas Traición A Jesús Por treinta Monedas ¿Te has sentido Traicionado? Tal vez Alguien no te ha Vendido Por monedas Pero te ha Vendido De otras Formas Hablando Mal De ti Poniéndote Mal Con el jefe Poniéndote Mal Con el hermano Con el líder Poniéndote Mal Con tu familia Traición En la hora Más oscura Serán tiempos De aflicción Y soledad Mateo 24 9 Entonces Os entregarán Para ser Afligidos Y os matarán Y seréis Aborrecidos De toda la gente Por causa De mi nombre Esto lo vivió Jesús Lo vivieron Los apóstoles Lo vivió La primera iglesia Y la La iglesia De este tiempo Final También 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 lo estamos Viviendo Es un tiempo Horas De aflicción Horas De aflicción Del alma Horas De aflicción Dice la Biblia Que Lot Al ver La sensualidad A ver Los pecados Sexuales De aquella Generación En Sodoma Dice Que Su alma Era Afligida Si eso No te Aflige Hermano Pídele al Espíritu Santo Preocúpate Eso te tiene que afligir Los justos Son afligidos Por esas situaciones No podemos caer En el mimetismo Que dice Pablo No se mimeticen Cierto Cuando los comandos Se pintan No se alcanzan A distinguir Entre la selva De lo verde Se mimetizan Así hay muchos cristianos Mimetizados Que no hay Diferencia Entre un mundano Y un cristiano ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Ayúdanos Señor Para ambos lados Doble filo Pero un tiempo De aflicción La hora más oscura De aflicción Que estás viviendo O que estás Por vivir A pesar De las horas Más oscuras De Jesús Venció a todos Sus enemigos Y en Él Somos más Que vencedores Aleluya Las horas Más oscuras De Jesús Nos dan esperanza Fue crucificado Por amor Fue resucitado Por el Padre Fue recibido Arriba En gloria Fue puesto A la diestra Del Padre Fue reconocido Por su iglesia Es el proveedor De la vida eterna Es el Dios Todopoderoso ¿Cuánto dicen Amén? Por lo tanto Aplauden Por lo tanto En la noche Más oscura En la noche Más difícil Las horas Más difícil De Cristo Su antídoto Frente A todo lo que Hemos visto Decepción Negación Abandono Traición Y agreguele Todos los nombres Sinónimos Que usted quiera De lo que pueda Estar viviendo En el momento Más difícil De su vida Participe De la Santa Cena Oh bendito Es el Señor Esta es una noche Donde Dios Te va a ministrar A través de su pan Y de su vino Esta es una noche Donde El Espíritu Santo Hará la obra En tu vida Aquella persecución Aquel hostigamiento Aquel sufrimiento Que has estado pasando En tu trabajo Que se han levantado En tu contra Para difamarte Para murmurar Sobre ti Esas horas Que se han transformado En días En tu vida Y colaba Romo Sacataraba La Basilia Oh bendito Es el Señor Dios Trae Trae Su justicia El Señor Trae Sobre tu vida Sobre tu vida Sobre tu vida Sobre tu vida Visión, han sufrido decepción, han sufrido Abandono de su esposo, de su esposa, aún de Sus hijos, de seres queridos, oh Bracata Ramalabaquía pero esta noche dice el Señor Yo vengo como bálsamo sobre ti para sanar Tus heridas, mi vino, mi vino Aleluya que es El gozo de mi espíritu viene para consolarte Viene para cambiar tu lamento y tristeza En gozo, en alegría, Aleluya porque dice el Señor yo me manifiesto sobre tu vida en el Momento más difícil, en la hora de la prueba En el día malo como yo lo viví he aprendido Y he recibido de mi Padre la ayuda necesaria En el momento más difícil y así me manifiesto A tu vida en esta noche dice el Señor Levanta, ponte de pie por favor un minuto Levanta tus manos ya vamos a cenar este es Un tiempo de tu hablar con Dios, habla con Dios Jesús en el momento más difícil de su vida En la hora más difícil Aleluya En la hora más oscura de soledad, de abandono De negación, de traición Él ora al Padre y ocupa el término Ava que Significa papito, él tenía una relación personal En ese momento él sabía que sólo su papito Que sólo su papi podría abrazarlo, podía Consolarlo, podía entender lo que estaba Viviendo, lo que estaba pasando en su vida Sólo ese Ava, sólo ese padre, ese papito Comprende lo que tú estás viviendo Comprende tu dolor y tu sufrimiento Oh hay algunos que han pensado irse de esta casa O irse de tu congregación donde estás Porque en el momento, en la hora del día malo En la hora más oscura de tu vida Necesitaste apoyo de tus hermanos, de los líderes De los ministros si no la tuviste Pero yo te digo no te vayas No te vayas, únete al cuerpo de Cristo Se parte del cuerpo de Cristo Métete en un grupo de intercesión, de oración Busca al Señor en la hora más oscura de su vida Jesús oró al Padre y abrió su corazón con el Padre Y fue sincero diciéndole Señor Estoy afligido hasta la muerte Papá no puedo superar esta prueba Ayúdame pasa de mí esta copa Es muy difícil Orra catarraba la vacaya Y el Padre se manifiesta en su amor Enviando a sus ángeles para ministrar a su hijo Pero aquí hay uno mayor Que es el Espíritu Santo Él está ahí donde tú estás Está en tu corazón Está a tu alrededor Está sobre ti Habla, habla, toma tu minuto Habla con Dios Habla con tu Abba Habla con tu Padre Dile Señor este es mi dolor Dile Señor este es mi aflicción Dile Señor mira este abandono Mira esta injusticia Señor mira esta soledad Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiarán Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal? Gracias por ver el video